La historia comienza con un sujeto llamado John, que tiene una esposa con la que tiene problemas llamada Ali, y un hijo de nombre Nathan, quien parece tener una condición médica. En el mundo hacen el descubrimiento de un cometa al que le dicen Clark, que proviene de una galaxia distinta a la nuestra, y que según los especialistas, no hará ningún tipo de daño al planeta. Mientras John y su hijo iban al supermercado para comprar cosas para una reunión en su casa, solo a él le llega un mensaje de alerta diciendo que fue seleccionado para ir a un refugio con toda su familia. En el camino John se da cuenta de que algo anda mal, ya que muchos aviones y camionetas se dirigen en dirección al cometa. Al llegar a casa se lo cuenta a Ali, pero ella no le hace caso al inicio, y se juntan con sus vecinos que estaban viendo la transmisión en vivo de un pedazo del cometa que supuestamente caería en medio del mar. Sin embargo, en la transmisión no se ve nada, y poco después una ola de energía golpea ese lugar. Al ver las noticias de nuevo, se ven imágenes del pedazo cayendo en medio de Florida y causando un desastre totalmente fenomenal. En ese momento, el celular de John vuelve a recibir la alerta presidencial, haciendo que todos sus vecinos vayan a sus casas a ver si recibieron el mismo mensaje, pero más tarde se dan cuenta de que no fue así, teniendo que lidiar con una de sus vecinas por no poder llevarse a su hija con ellos. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Como era de esperarse, hay muchos pedazos más que caen en la tierra, y algunos otros que ya cayeron en otros lugares. Y debido a que la mayoría de personas no tiene a dónde ir, el caos comienza a apoderarse de la ciudad. Al llegar al aeropuerto, logran darse paso a través de muchas personas no seleccionadas. Pero cuando llegan y revisan lo que dejarán en la única maleta que pueden llevar, descubren que los medicamentos de Nathan se habían quedado en la camioneta. Por un demonio, lo que faltaba. Pero no se preocupen porque John sale a recoger los medicamentos y logra regresar a tiempo para entrar al avión y llegar sanos y salvos al refugio. Fin. Tu sonrisa tan resplandeciente. Mentira, si eso pasaba no había película. Mientras John sale para recogerlos, Ali le pregunta a los militares si pueden esperar que su esposo regrese con las medicinas. Cosa que complica todas las cosas, porque al parecer hay una política que dice que alguien con condiciones crónicas como su hijo no puede subir al avión. En un momento así, solo se puede reír. Es así que ambos son retenidos en algún puesto militar sin poder decirle a John lo que había pasado. ¿Qué si esto fuera tu familia? Mi familia no fue seleccionada. Menos mal, un caballero logra ver la insulina que traía y le hace darse cuenta de que no los iban a dejar pasar. El otro problema es que las personas que no fueron seleccionadas logran entrar al lugar desatando toda una ola de tiroteos que provocan que haya una explosión en los aviones. En las afueras del lugar, Nathan comienza a sentirse mal, por lo que Ali se va obligada a buscar una farmacia para luego dirigirse a casa de su papá. Le deja un mensaje a John y luego va a un supermercado que más tarde es atacado por delincuentes. La cosa es que allí conoce una familia que acepta darles un aventón, pero que más adelante le roba el brazalete de seleccionados y la botan del carro para quedarse con Nathan. ¡Uy, qué mal! Por otro lado, John también consigue subirse a un pequeño camión donde conoce a un buen sujeto que le cuenta que los seleccionados son personas con trabajos esenciales y que tiene un amigo piloto que puede llevarlos a él y a su familia a los búnkers secretos que quedan en Groenlandia. ¡Qué bien! Pero algunos tipos malos que también estaban allí le piden el brazalete de seleccionados a John, causando que ambos terminen peleando y haciendo volcar el camión. ¡Qué mal! Y en el suelo, John logra aliviarse del sujeto malo que provocó todo eso. ¡Qué bien! Pero tendrá que vivir con el peso de haber asesinado a un hombre y la responsabilidad indirecta de la muerte del tipo bueno. ¡Qué mal! Unas personas se ofrecen a llevar a Ali hacia el aeropuerto mientras la familia que los secuestró intenta fallidamente usar sus brazaletes, debido a que Nathan le dice al militar que no son sus papás. Ali llega después de un tiempo al aeropuerto donde finalmente consigue reencontrarse con Nathan. Y luego de varias horas, John llega a la casa de su suegro donde reciben una llamada de Ali que los estaba esperando en una iglesia cercana. Aquí también nos enteramos que John había sacado los pies del plato en el periodo en el que tuvo varios problemas con Ali. ¿Dónde está tu honor, basura? En fin, ya estando en la casa, ven en las noticias que el cometa que caerá es mucho más grande que el meteorito que cagó con los dinosaurios. Y que efectivamente todos los refugios estaban en Groenlandia, por lo que deciden escapar hacia allá. A excepción del padre de Ali, que prefiere morir en la casa donde vivió toda su vida con su fallecida esposa. ¡Rayos! Comenzó a llover. No señor, no está lloviendo. ¿Cómo no vas a ver otra vez, hermano? Sí, muy pronto. Todo esto se ha terminado, te iré a visitar y a ti y a los pobres. Claro, claro que sí. A la mitad del camino, se ven retrasados por una lluvia de pequeños pedazos que justo estaban cayendo en esa área, pero logran alcanzar el último avión que estaba a punto de despegar. A buenos minutos de aterrizar, un pedazo del cometa que choca en la Tierra hace que las ondas expansivas dañen los motores del avión, causando que el piloto no pueda hacer nada y haciendo que todo el avión se estrelle. Lamentablemente, el piloto y su copiloto no pueden sobrevivir al choque, a diferencia de los pasajeros con quienes consiguen al final llegar al dichoso búnker. Antes de entrar todos, logran ver al cometa caer sin estar seguros si el refugio logrará mantenerlos a salvo o no. Pero luego de unos flashbacks de sus vidas y unas vistas de todos los países arruinados, nos dan a conocer que lograron sobrevivir unos nueve meses encerrados en el refugio. Pero no se preocupen por los demás continentes, porque al final nos muestran que hubieron muchos más sobrevivientes alrededor del mundo, a excepción de Sudamérica como siempre. Vaya, vaya, olvídenlo, escuché a Perú, fin. Sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja encantado.